Música Solo el 1% de los incendios forestales genera el 70% del daño. Así lo señaló Michel Deleu, consultor en gestión de emergencia ante la Comisión de Agricultura que analizó las políticas públicas y presupuestos en materia de prevención, manejo y combate de incendios. El experto explicó que solo un mínimo porcentaje de los siniestros entran en la característica de incendios de magnitud. Sin embargo, existen problemas para controlar su expansión y eso es lo que está generando su alto nivel de destrucción. A su juicio es muy complejo bajar a menos de un 1% la ocurrencia de estos siniestros, pero sí se deben modificar los sistemas de reacción. Lo que nos muestran las cifras es que la configuración de combate está bien para el 99% de los incendios, por lo tanto lo que hay que hacer es ampliar esta configuración para abordar la mayor cantidad de hectáreas que se están quemando y así poder disminuirla. Y eso implica en el corto plazo comprender la necesidad, como ya lo hemos señalado hace ya varios años, específicamente desde Torres del Paine, la necesidad de incorporar aeronaves que complementen las existentes y que tengan capacidades superiores a los 4.000 litros. La presidenta de la Comisión, Loreto Carvajal, valoró los antecedentes entregados por el experto, pues pretenden avanzar en generar cambios legislativos y políticos que permitan desarrollar un mejor manejo del combate de los incendios forestales que no solo están destruyendo hectáreas de bosque, sino también comunidades. Nosotros tenemos normativas que pronto no han sido actualizadas, tenemos unos recursos que no son los apropiados cuando se trata de un país con tantas emergencias y que yo creo que hay que hacerse cargo. Yo como presidenta de la Comisión, al igual como lo han consensuado los colegas, nos parece de suma relevancia que haya primero la voluntad política para abordar este tema, para trabajar fuertemente sobre la prevención, en particular con el profesionalizar también todos los elementos del capital humano, masificar también la compra de todo lo que significa helicópteros, aviones, en definitiva tener como prioridad estatal y también con mucha voluntad política la necesidad de trabajar en la prevención y tener el equipamiento necesario y suficiente para evitar este tipo de catástrofes. En la instancia también se analizaron los recursos que se están destinando al manejo de estas emergencias. Delev lamentó que la mayor cantidad de estos sean destinados a fines posteriores a la ocurrencia de los incendios y no a prevenirlos eficientemente. Nuestro funcionamiento es sobre el daño, esa es parte de nuestro atraso, no anticipa y por lo tanto cuando uno ve, y fue el gráfico que hoy día mostré, es que por una parte ve un crecimiento en el presupuesto ONEMI, ve un crecimiento en el presupuesto de la CONAF, pero lo que más marca es el crecimiento de aquel presupuesto o aquellos recursos que se destinan cuando el daño ya ha ocurrido. Y la verdad es que el crecimiento es impresionante, que llega el año pasado a casi 80 mil millones de pesos cuando ONEMI tiene un presupuesto cercano a los 14 mil millones de pesos. Entonces estamos gastando una gran cantidad de dinero y destinando una gran cantidad de dinero solamente a mitigar y a corregir el daño, en vez de poder anticiparnos y establecer, por ejemplo, recursos que nos permitan prevenir, mitigar, prepararnos mejor, responder mejor y obviamente también recuperarnos mejor. Se esperaba que a la comisión concurrera también el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el director de CONAF, Aarón Cavieres, y el director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro. Sin embargo, debido al incendio que afectó a Valparaíso, se espera su asistencia en una próxima jornada de trabajo. ¡Gracias!